Que te quedes por favor, caballo Shhh 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 Vale, aquí hay enemigos Dejadme, dejadme ese, dejadme eso No... ¿Cómo que a ese? Si esto está lleno Yo creo que podamos... Mierda... No, no... El problema es que esto... Bueno, esto no tiene mucho sentido Esto... Vale... ¡Ay Dios! ¡Ah! ¡Ah! Lo paraste de pechito, loco Lo paraste de pechito El líder... Vamos a matar a los enemigos Vamos a... A dejar de cumplir solamente al líder ¡Ay Dios! Vale, al líder, al líder Ayudame Por favor... ¡Voy, voy, voy! ¡Yo te cubro, yo te cubro! ¡Corre! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Ya! Si... El líder ha muerto, ¿no? Si, el líder ha muerto ¡Vienen para la izquierda! ¡Desde el bosque! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Yo te cubro! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Christian! ¡Oh! 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 muerte así en el en el roleplay. Gracias. Es que he visto como te han atravesado con un machete. Es que ha abierto una puerta y ha venido un hombre a por mí y me ha clavado un machete en un machete. Yo he muerto acribillado disparando a los nazis. Todavía creo que queda. No. Está despejada. Y esto no lo podemos quedar. No. Oye, que había dentro de eso. Y que es lo que os ha dado el... Pero nos llevamos sin miedo o algo. No, nos llevamos experiencia. Que es la madre de la ciencia. Y luego que saqueemos los rotulos. Exacto. Los podéis saquear, yo no puedo. Bueno, vale. Vale. Una. Dos. Vamos. De verdad que no tengo mucha precisión. Oye, Jorge, ¿de dónde saque esta Batli? Se la ha encontrado por ahí. Mirad a los del río. Cuidado. Tendré cuidado. Claro. Tendré cuidado. El río está de la Batli. Claro, el río está de la Batli. Por que tú eres el de la Batli, en verdad. Porque me estás haciendo miedo. Oye, eres tú. Vale, vale, vale. Vale, eres tú. Sí, alguien, alguien me ha tirado, me ha pegado un tiro y lo ha esquivado. Así que sí. Ya estás, están todos muertos. Ahí está abajo, ahí está abajo. Eh, eh, vienen más. Vienen unos caballos. Oh, tía. Ay, no, que está abajo Eh, viene otro, Lucas Ya está, se ha muerto ¿Cuánto? ¿Viene otro? Ya no Eh, eh, viene uno por detrás de mí ¡Oh, Dios! ¿Simón? ¿Estás bien? Vale, sí ¡Viene más! Ay, Dios, son tres Ay, Dios ¿No se ha muerto? ¡Oh, Dios! ¿Y yo que me muero? ¡Ah, Dios! ¡Nicida sea! ¡Ahora! Está muerto Gracias, Christian Ah, que eres tú No, 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 ese me ha salvado la vida Oye Hay un caballero que está honestando Eh, mátalo Lo matré Disfruten del botín Ah, pues no, 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 no Bien hecho, caballeros Cuanto que puedan Buenísimo, buenísimo Pero lo habéis matado o lo habéis cogido? Lo hemos cogido, lo he cogido Vale, vale Es una mujer Vale Una India Montarse en el tren, montarse en el tren Corred Voy Voy a ponerla adelante Que vaya alguien Que vaya alguien contigo, Luka Yo voy con él Ya estoy en el tren No, 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 no No la mates, no la mates Cógela, cógela Vale Bonita perra Vamos a ver A la próxima le pegas un tiro Vale Es que pesa un montón Tarda un montón llevándola ¿Y es esto? Hay un túnel ahí delante La podemos poner en el túnel No, no, no ¿Qué yo qué saco en la puta? Hija de puta Vale Pues sí, es el mismo Lo hacemos otra vez ¿Por qué? Que sé que no hay gente ya Sí, hay gente Un tramo disparando y ya está Sí Vamos a hacer Una, dos ¿Son buenos o...? Ah, pues sí Son malos, son malos Son malos Dios Vale, esa explosión ¿A qué venía? Cuidado, Gorgue Dios ¿Dónde está Vada de petrillo de Ragazny? Arriba A la izquierda Lucas, cógela Bueno, si no me revienta Ayúdame Me estoy muriendo Me estoy muriendo Ayúdame Lucas Os cubro Voy a subir ya arriba Ay, Dios Vamos Viene otro No, el caballo Está muerto Y yo, otra muerta El que está muerto soy yo, bicha Vienen por el sur Vamos, vamos, vamos Vienen por todos Le da al caballo Otra vez al caballo Uno muerto ¿Y? Vale Norte Arriba Vale Ya está Ay, Dios Bueno Vamos a ver que teníamos Pues otro día normal en la ganda De galeadas Una Estás seguro Dos Asperate No, no, no Estás bien Bien, Simon Bien, Simon All right Ok, pero Gracias Simon Tien No 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 Apartados Se ha escuchado Oh Oh Ay, Dios Es que estoy viendo de Mario Lo ha cogido Lo ha cogido Lo ha cogido Lo ha cogido Bien Venid todos Cogen los revolvers y los vamos a acribillar Acribillarle Tengo aquí a uno, me estoy peleando con él Vale, vamos a partir Venga Es que le voy a matar a Simón, pégale puñetazo Mierda Se ha levantado A tomar por culo Vigila loco la pistola Se ha suicidado Se llama Iceder Y que callas, Morty Vale, lo siento Mi nombre es Mallory Archer Como me den menos dinero Os mato a todos O sea, directamente No creo Porque os iba a dar menos dinero Porque no es un sanguinario Como nosotros Si son unas personas sin cabeza Es normal Vale Ah, vale No te voy a decir nada Porque después A mí me gusta Lo siento mucho A mí Desde si O sea Si no Desde siempre Y Bueno Suéltalo Que quiero hacer unas cosas con él Ah, vas a probar la escopeta Ay Venga Venga La ejecución Tiene piel ¿Por qué? No, no 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 La cosa va en la vida, señora Para esto Mira, Lucas No Quieto 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 ¿Qué es eso? Oye Oye ¿Debería dispararle? Si le disparo me das un aumento No Vale Pues está interesado ¿Qué está pasando? Que veo Es la pelea muveadísima Que no les vamos a hacer nada Espérate Lucas, creo que vas a perder A ti te va a propensar eso No Quita Rúbo El tato Kiyo Eso no vale Que quieres matar la cabeza Que tiene gracia Pero por qué Ven aquí Ven aquí Es que al principio No, Lucas No Es que al principio quería tocar la cabeza De la primera vez Pero, pero No funciona ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Yo tan tranquilo Y me empiezan a disparar los simios Mátalo, Lucas Ayuda Ayuda No te preocupes Yo te voy a ayudar La próxima no se escapa Y yo que estoy tan tranquilo Y de repente saco un revolver Y me empiezo a disparar Que no puedo A tomar por culo La otra No, dejádmela 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 Voy para allá Que me la dejéis Vale Vale, Kikos Sois una zanterra Les digo Que yo soy demasiado violento No me he traído No me he traído No me he traído No me he traído ¿Qué viene? No me he traído 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 ¿Dónde estará ese jugador ahora mismo? Es que me lo he preguntado No me he traído No me he traído ¡Ay Dios! Soy... Francesco Francesco Virgo Lili Siam La máquina más belloz De toda Italia Tali Fiiiiuu Chaluga ¿Está loca? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que es Terminator Yo le he pedido una tregua Miros al campamento Le he dado, le he dado, le he dado Voy a cuchillo, voy a cuchillo Voy a cuchillo ¡Aaah! ¡Mátala! Por todos Y si quitar la bandera ahora Y la cremillamos ¿Por qué? Es verdad Preparaos Preparaos Apuntarle todos Es que yo tengo que quitar El campamento Izada En 3, 2, 1 Ya ¡Aaah! 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 ¡Aaah!